Para grabar, que no nos envolvemos Para grabar, que no nos envolvemos Se te huele, se te huele el kilómetro Perdón No sé, te he visto ya de hija, voy a decirte esa tontilla Vale, vale ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Horrible Bien También horrible, sí, pero... ¿Qué ha pasado? Nos tratas de matar ya es con munición ilegal en armadillo ¿Cómo que con mun... a ver... Vamos a apartarnos un poco de aquí y me contáis un poco el... Ven, ven conmigo... Sí, 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 sí Escúchame, que solamente me toma un día de descanso, eh No, no, es para que lo sepas Porque no quiero que vayas allá, ¿vale? A armadillo Eh... Sí, iba para atrás Bueno, hay que decir que... Desde... Desde que parece que se han muerto un poco los caballos Tampoco tengo mucho motivo para volver a esa zona, eh Bueno, pero te pongo un poco en situación Porque justamente mi compañero del lado y yo Pues vamos a estar en modo mercenario Cazando a estos zopencos Ah... Porque... Te voy a explicar por qué, ¿vale? Vale No roban Van a matar sheriffs Ah, bruta Con munición de crimen de guerra Eh... Punto de vida? Sí Mata caballos de un tiro Y a través del jinete incluso Pues normal, normal ¿Tú sabes el destrozo que hace a las personas? Sí, 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 sí Pues fíjate Dañaron parte de la armadura del blindador No me jodas Sí, pero lo bueno es que no perfora En plan, deja huecos muy gordos pero no perfora Claro, pero la segunda que venga... No... No sé que falle, pero... Tememos que estén usando también armas con... Ya sabes... Distancia lejana Rifles Para que te lo dores De precisión Eh... Mirillas Bueno, sí, sí, sí Ya me entendéis Dudamos de eso, pero... Sabemos... Más de lo que pensábamos Que... Sabemos dónde se están escondiendo Dónde se mueven Claro... Cuando empiezas a buscar, encuentras ¿Sabes? Sí, bueno... Al final es lo que toca Lo que pasó fue que fuimos armadillo Y estaban demasiado simpáticos ¿Sabes? Los... Los bandidos De repente nos alejamos ¿Sabes el riesgo que está al lado de las vías de tren? Eh... Por supuesto Nos empezaron a disparar ahí a matar Hmm... Cuando está prohibido hacer eso En una tienda Solo en un banco Bueno, pues lo volvieron a hacer aquí En Valentine En Valentine Por aquí cerca Esta vez no picó ninguna gente Porque les avesé a todos que tengan cuidado con ellos Hmm... Pues mira, Eka los vio bajarse del caballo Y ya prepararse para ejecutar Además yo también le envío un telegrama Y también Belinda Claro Porque se lo dijo a Belinda No entiendas El problema es... Eh... Sabemos el nombre de su líder Su apodo Sí, sí Que es la mano negra Sabemos que pueden ser de 6 a 9 miembros Y están teniendo tratos con... Eh... El dueño del bus del Ajá Posiblemente con Fischer Vale Sí, Rafael Fischer Imagínate Y sabemos que ciertos miembros suyos les tenemos el nombre pillado Me entiendo Eh... Los West han tenido uno de los sospechosos como empleado Y... Seguramente... ¿Quién se puede preguntar? A... A Ana... A Ana Iglesias Vale Tiene voz de varón, siendo una mujer Vale Que tiene una voz bastante... Bastante rara, pero... Bueno, no los busco Pero sí que ha estado... Últimamente asaltando lugares solo para atacarnos Solo, exclusivamente para matarnos Para erradicar... No, 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 no se llevan nada Es mentira Vale Porque en Valentine capturaron a Madison Y al nuevo dueño de la taberna Eh... Nuevo Nada, no les hicieron... ¿Sabes? Solo les cogió, les dijo... Y se va Un contrato... Nuevo Nuevo, sí ¿Quién? Sí, Ana Berto Y Vicente Iglesias Vicente Iglesias se llama, es un mexicano ¿Mismo apellido que la otra dama? Eh... No, no, es como le pasa aquí con Eli Que hay una Blackwood y... No es de su familia Y también la chica es mexicana Puede ser que esté mintiendo, no lo dudo, eh Pero... Digámoslo así... Últimamente... Eh... Como tal, ¿te acuerdas que abrieron la minería? Ajá Es un nido De bandidos De ellos Por un motivo... Y sencilla razón La chica compró las mejillas de ahí Y no lo ha abierto en ningún momento Y está funcionando O sea, me estás diciendo... Básicamente... Buenas Mija Hola Hola Henry ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues menos mal que no habéis todavía porque si no se cae... Pero dos veces ¿Dónde está? Dicen que parece un bollito, ¿está bien? Eh... Sí, sí, está bien, está bien Vale Vale Se vino con nosotros en carretera, la trajemos de nuevo aquí Vale, vale Llegamos muchos Llevo... Llevo hasta última temporada cuidándola, la pobre, que... Por eso no habíamos salido mucho Vale, vale Hoy le había dicho que estirase un poco las piernas, aunque sé Entendible, buenas tardes Eh... ¿Qué estabais hablando? Eh... Me están explicando un poco la situación de... Sí, para que no vayas al desierto No, no vayas, no, no... No, tampoco... Tampoco hay nada de interés allí Dejámosla ahí Eh... Lo que sí tengo una duda Entonces... ¿Dónde cojones voy a plantar? Si tengo que ir a tu rancho Y tu rancho está cerca del desierto Ah, no, no, no No hay rancho No hay peligro No hay peligro No hay peligro A ver, ten en cuenta que mi rancho es un poco complicado Que... Eh... Lo anden tocando... Bueno, a ver, también... Viendo lo que me estoy comentando, no sabría decirte, eh Ahora... Ahora te voy a decir por qué no es peligroso Ah, sí Últimamente los problemas como tal Son armadillos... Eso sí, con perdón, ya que estoy al menos por si acaso Ah... Voy a cargar esto tranquilamente Sí, sí Perfecto Eso, armadillos, Andennis y Anesburg Y bueno, en Valentine también están causando problemas Pues tengo un problema porque... Trabajo allí Ya, obviamente Sí, pero no... No es como siempre, ¿sabes? Están atrapados por nosotros Vale, o sea, si no tengo placa estoy a salvo Sí Ah, bueno Más o menos sí Bueno, y... Y si no tengo placa y tengo una escopeta ¿También estoy a salvo? Más o menos sí Ah, entonces muy bien Ah, y ahora el tren de aquí para directamente en el rancho Eh... ¿Qué rancho? En el mío Ah, vale Es maravilloso Joder Literalmente puedo decir, me voy a casa Jajajaja Pues... Me tiene que dar la llave de la choca De hecho, eh... Henry, necesito tu opinión sobre caballos Porque es el que tiene más experiencia, ¿vale? Ah, sí, claro Dime Eh... Si cogen un turcomano y tienen mejor propia velocidad que otros Ah... Y es negro, no sería posible, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Los bandidos tienen un turcomano negro que es mucho más rápido que ellos Es que... Vale, espérate Espérate ¿Le pinchan cosas? ¿Le dan algo de comida? No, a ver... Pueden pasar... Cuatro cosas Ajá Ajá Opción número uno Que sean ellos los que compran todo el heno del establo de Valentine El heno, eh... Para que te hagas a la idea Lo... Lo que le hace al caballo, eh... El heno es como una droga para el caballo Literalmente Si yo le doy heno a mi yegua desde aquí Llego prácticamente a la entrada del desierto Para que te hagas un cálculo mental Vale Eh... Luego Otra vez de las posibilidades Es que... Porque vosotros tenéis el... El turcomano El de toda la vida, ¿no? El... ¿No? Porque es que luego hay otro Hay otro Espérate Te llamo el mío Si Eh... Va a ser más fácil, la verdad Uy, uy, uy Vale Uy, uy Espérate Si Yo sé que... Yo sé que me quieres No me pegues Vale En efecto Vale Ahora como me bajo sin que me hostie Espérate Corre, 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 corre Vale Recuerda que él es manso Si no, es man... Es manso, es manso pero unos gilipollas Ajá Ajá Bueno... Es el caso Hay otro Que es de importación Y a lo mejor tienen el de importación Solo sabéis... Solo habéis visto uno No... Y hemos escuchado que les están dando tus comandos de gratis Es de gratis Sí Mmm... Eso no lo creo, la verdad Bueno, a ver, lo que digo Se lo están dando muy fácil Vamos a hacerlo así Eh... Es que es muy complicado O sea, creéis... Por eso es que hemos seguido investigando al señor Pero que me huele muy raro que se lleve también con las mismas personas que estamos sospechando A ver, la única manera, la única manera de que consigan turcomanos fáciles es que tengan el dinero exacto Que actualmente rondan, creo recordar, los mil... 950 950, eso Casi Pero los obtuvo de antes De antes 6 turcomanos Entonces, sí, 50 ¿Ese de ahí? Sí Eh... Le tendría que ver la cara Pero... Si alguno... Parece, parece Parece... Es que depende de la cara Te puedo decir si es un turcomano o un trotón de... Me tiene ahí de trotón Claro, es que hay un trotón que es como el turcomano De hecho es mejor que el turcomano Uy, 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 uy Puede ser que estén usando ese Sí, me entiendo Eh... Si lo han conseguido... O... Anteriormente... De una semana Puede ser Bueno... Tomamos en cuenta De todos modos, cuando lo veáis La diferencia entre el turcomano Y el trotón Y este trotón Es que el turcomano que yo te digo Tiene una marca en el lomo Como si fuese una media luna Ah... Te acuerdas, no? De que trotón te estoy hablando Si, 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 si Ah, el trotón de las calamidades Esa es, esa es La puta madre con ese trotón Pues... Ese... Ese trotón de... Ya de por si sin entrenar Es mejor que... Que vuestro caballo Entrenado Más Y también... Un tiro abajo, por favor Porque es más rápido Es más grande Es más fuerte Pero... Pero... Es... También... Más costoso No, ya, ya Lógico No me... Ahí no... No me... No dudo, sabes? Capitán obvio O sea, bueno Te sorprendería, eh? Que el trotón americano Era jodidamente barato Y era mejor Que la gran mayoría De caballos De 200 dólares 300 dólares Y 400 dólares O sea... Bueno Joder Ya te estaba echando de menos Literalmente ya me faltaba A mi hermano Vamos a decir Sí, sí, sí Estos días he preferido tener un descanso Por el bien de todos Sí, no, no Lo sé Te escuché roncando la casa Madre mía Tenías que tenerlo Tenías que tenerlo Eh... Sí, lo sé Estaba pasando muchas cosas Y preferí descansar Sí, no, no, no Es lógico Pero bueno No, no hice lo que me pediste aún Estoy en ello Perdona Tranquilo, tranquilo ¿Qué? No, le pedí unos documentos No, le pedí unos documentos Ah, vale, vale, vale Me bajé de clase Es que por el momento pensaba que me estaba hablando a mi Y digo Que le pedí yo a fin Ah, no, yo te tengo que pedir una cosa yo a ti Esa no es Roselyn Esa no es Liam ¿Quién? ¿Quién? Si, si van juntitos los dos El robotito y el tímido ¿Eso es bueno? O... Eh, digamos Eh, digamos Digamos No... Mira, ven con nosotros Ok Te la voy a presentar Mmm, vale No Te vas a reír Va a ser como hablar con una pared y le vas a decir Hola Y yo te voy a decir Hola ¿Qué tal? Y tú, ah? Ah Bueno Muestra un poco Un poco Pues para no tener emociones acabo de tirar encima de mi hermano ¿Cuñado? Ay, por Dios Dime que sí Dime que voy a poder estar tranquila y no pensar que es un desviado de cojones Eh, tiempo al tiempo Sí Buenas Buen día Buenas Roselyn Buen día Eh, Roselyn te presenta a Henry, Henry te presenta a Roselyn Un placer Un placer Un placer, un placer Un placer, un placer Liam ¿Qué? Vale Mira como corre Hombre Hombre, su hermano Siempre para gracia ¿Qué tal se encuentran? Pues ciertamente viene usted Bien He tenido un día algo más relajado, así que bien Eh, de vez en cuando viene bien Sí Eh, por cierto, ¿a qué viene tanto caballo igual allí? Eh, detrás Ahora que lo tienes No lo sé Creo que es la convención de los caballeros No, lo digo porque también hay gente Gorka, Eli, Eka, creo que... No, ese no es Eka No... Que disimulados caballeros Ah que sí Eh... No, ese no es... Me llaman... Me llaman disimulados Ay, hijo de... Eh... Creo que esa es... Eh... Pero... Marshall, que tampoco era para tanto Señorita Marshall, señorita Marshall Instintos, instintos, instintos ¿Qué con Dios está pasando? La acostumbre, la acostumbre, tranquilo Por Dios, que he sido yo, que he sido yo Se me ha disparado el arma Sí, sí, se lo ha disparado Eh... Eh... Vaya forma más curiosa de... Sí, hijo, sí Es que esto es horroroso Ahora no sabes que va a prenderte una chaqueta o quitártela, te sale un instinto matado ¿A que sí? Sí, sí, sí Ahora para eso te sale un instinto asesino Muy raro No, sí lo sé, sí lo sé Eh... Sí lo sé Es como... ¡Uff! ¡Qué calor! Voy a quitarme la chaqueta, gente De nuevo Sí, sí, literal A ver, es por si acaso... Te tienes que quitar el arma de la espalda Yo tengo una pregunta Eh... ¿Pregunta? ¿Está aquí alguna doctora? Eh... ¿Aquí presente? No... No digo presente, claramente Pero... De servicio Eh... Uy... Pues... Ni idea, la verdad Qué bonito es el amor entre hermanos También estamos mirando lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Qué bonito es el amor entre hermanos No, 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 no pienso ir para allá No, no, no se puede ir, de hecho Eh... Me voy a cambiar, ¿vale? Y me... Me pongo de servicio Hostia No, 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 ese es un campo de prácticas No... No es... No es... No es... Buenas... Buen día Madre mía Madre mía Qué golpetazo tú Que te has desmayado y todo Tú Bueno... Hay veces... Hay veces que uno tiene que comer suelo En fin Acabo de escucharte Eh... Sí, de hecho ahí ya está Me da igual a dónde vaya Tengo que coger el tren Eh... ¡Sé feliz! ¿Y eso? Soy feliz, dices No, soy feliz, no ¡Sé feliz! Dime Porque siempre perdemos el tren Vente, eh... Estamos escuchando el telegrama Que has pasado por telegramas La verdad que no lo puse nunca Eh... Habría que subir rango, ¿no? Entonces a todos nosotros Eh... Sí, ¿tú te subieron ya? Eh... No Vale, pues vente conmigo ¿Hay alguien sabe si... Si Chilo está desperto? No Eh... No, creo que no Vale Y yo ahora vengo Cuando me entere... Iré que tengo que comprar... Cositas Vente, vente Vente, vente Está vivo Eso es lo importante Eh... Lo sabía Que mani... Ay... Si, de verdad Es un poco... Oh... Quiero ponerme un sombrero Por una vez bien Ahora... No me llames, el señor Ahora llámame... El Hachagorca Que me... Ah, el Hachagorca, sí La parte... La parte del hacha... Uy, uy, uy No, no, mía, es Henry Mía, 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 vente Lo voy a probar en el suelo Para que no haga daño Espérate, espérate, que todavía la has ido No, 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 no No pasa eso, tranquilo No es como... Ah... Ah... Ah, me ves? Ah, no me ves Eh? Y hay un Hachagorca que cuesta 122 dólares Cuadan... Pse... 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 Donde? Eh... En las anguillas Es un hacha grande, grande, grande Se ha reportado un robo en las ofertas de la ciudad, pero donde? En Mercer, no se puede ir Ah, genial. Es una zona de práctica. Sí, lo sé, lo sé. Eh, pues pongo un segundo antes. Creo que lo que quiero es que vayemos. Bueno, pues... No voy a ir. A ver, yo en principio tengo cosas que hacer con el estable y tal, pero alguno... ¿En estos chilos? No. Pues... porque tengo que mirar el tema de la tienda y tengo que ver... Chisme, 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 chisme. ¿Qué pasa? Uh, vale, voy. A ver, si me lo pides así... ¡Eh, eh, eh! Rafael Fisher tuvo una cita con Anna Smith en la taberna con los mariachis. ¿Para atrás? ¿Para atrás? Que esto es chisme privado. ¿A qué hay que pagar? ¿Un café por chisme? ¿Y ahí el periódico? Ya ha salido el Lady's Bestie. Es verdad, si habéis salido, habéis salido, habéis salido. Seis páginas. Pero, escúchame, Lady, Lady, cabrona, que no tengo tanto tiempo libre como para leer, eh. ¡Joder! Pues lo peor es que habéis salido, pero para bien, eh. Poco más si le ha faltado cagarse a los muertos de la gente que os gusta. Sí, sí, dame el periódico, dame el periódico. Se lo leo, se lo leo, se lo leo. Bueno, dáselo tú, Henry. Vale, vale.